Una persona que estaba tratando de dar con Nazarena y no podía dar con ella, me conecta y me pide que quería contarme algunas determinadas cosas. Pienso, parece que no tengo que ser yo la persona que hable con ella, porque quizás me graban, quizás es algo para usar mediáticamente. Entonces le pido a una amiga que hable con esta persona delante mío. Cuando esta persona habla con la persona que estaba dando este material, corroboramos en esa llamada que efectivamente todo lo que estaba diciendo parecía normal. O sea, que daba la dirección de Federico, el piso, el departamento, contaba donde había un montón de cosas que ni yo sé. En esas cosas que escuchaba, ¿ella habló de golpes? Sí. Hablé con Barbie en un camarín de Ideas del Sur antes de salir a bailar y por supuesto lo que le pasó a Barbie es que se puso a llorar, se angustió. Y me dijo lo que pudo decirme una chica a los 20 años, que yo no voy a juzgar si está bien, si está mal, pero a mí, lo que ella me dijo no me tranquilizó. Y contrariamente a lo que se viene diciendo hace mucho tiempo, no fui a hablar con Nazarena. Busqué una psicóloga especialista en violencia. ¿Vos? Sí. Y la psicóloga especialista en violencia de género me dijo, todo lo que hiciste hasta acá está perfecto, no hagas algo errado. Esta chica cuántos años tiene? 20 años. Tenés que hablar con la madre y con el padre. Que apenas lo contacté, inmediatamente vino a mi casa. Al igual que Nazarena, que vino pobre pensando que yo le iba a contar que me casaba o que iba a tener un hijo. Vino ilusionada a festejar. Lo que sucedió cuando salieron de la puerta de mi casa hasta hoy es algo que me excede absolutamente. ¿Vos no creés que Fede haya sido nunca violento con Barbie? Yo no creo que Fede sea un violento de género. Creo que no. ¿Y qué es lo que te alertó ese día con Barbie? Porque creo que si la novia de Federico Valle está diciendo que él no es violento, la madre de la novia está diciendo que él no es violento, el padre fue al cruce del chico y está diciendo que él no es violento, yo creo en la palabra de ellos. ¿Cómo voy a pensar algo contrario? Que no es tu sensación. Federico Valle, y te lo digo de corazón, si a vos te parece que estuvo mal que en lugar de ir a hablar con vos hable con una psicóloga, te pido disculpas de corazón. Pero me quise manejar bien con Barbie. No quería manejarme bien con vos. Quería manejarme bien con la persona que me estaban diciendo en ese momento que era la víctima. Te pido perdón si le di bola a una psicóloga y no te fui a hablar, como se enseña en el barrio, que es hablar entre campeones, pero lamentablemente desde hace mucho tiempo vivimos en un país en donde por hablar entre campeones pasan cosas graves después. Entonces, como yo creo en las campañas de prevención, y creo que hay que escuchar a las personas que son acusadas o, ¿cómo decirlo?, o que quedan entrampadas en un lugar de violencia, en este momento, en el momento en el que vos te enojaste, porque yo no hablé con vos, la frágil frente a toda la situación era Barbie, no eras vos. Vos me pediste por televisión que yo te debía unas disculpas públicas. Yo te devuelvo por televisión las disculpas públicas y te digo a vos y a todos los hombres de la sociedad que siempre que escuchen que hay alguien que puede ser acusado injustamente de ser una víctima o un victimario, se metan. No hagan como que no. No tengan miedo que les pase esto que me pasó a mí. Que hablen mal de uno, que estén durante una semana o diez días diciendo cosas incorrectas en la televisión. No le tengan miedo, que todo eso es muy poco al lado de encargarse de verdad de las personas que uno ama. No den vuelta la espalda. No hagan que las cosas pasen por el costado. No reproduzcan ese sistema social que es en el que vivimos. Fede, vos sos muy pendejo, tenés 15 años menos que yo. Pero yo soy un hijo de la democracia, gracias a Dios, de un país en donde todos los que nos anteceden a nosotros hacían como que no pasaba nada alrededor. Y pasaban cosas muy jodidas alrededor. Ese modelo yo no lo quiero reproducir más.